Música 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 Bueno, estamos con Luis Diós que es nuevo presidente de Mianteron me imagino contento para qué preguntarte esto, ¿no? Sí, contentísimo, contentísimo y orgulloso porque uno tiene el corazón muy muy integrón y contento porque la gente se preocupó con la institución vino a votar en una elección histórica con muchísimos votos, más de 1500 personas votando y la preocupación es fundamental para que el Mianteron Música ¿Les sorprendió esto? ¿Que se acerque tanta gente a votar? ¿Comparando, siempre comparando con elecciones anteriores? Me sorprendió para bien la verdad que sí porque el club estaba muy muy estático y necesitamos necesitamos esto necesitamos abrir las puertas para que vengan, colaboren nos comprometimos con gente de las demás listas para que vengan a trabajar y de eso se trata muchachos la apertura del club y bueno, trabajaremos para eso a partir de mañana hoy festejaremos y mañana, bueno, si Dios quiere nos pondremos a la cura ¿Qué viene a traer Luis Diós que es a este Almirante Bron siendo la cabeza de este club? Venimos a tratar de pacificar a Almirante Bron tratar de juntar los diferentes sectores venimos a trabajar con la gente de la desinfechada venimos a hacer una apertura del club para la matanza a que haya más socios a que haya más actividades a eso venimos a poner un poquito más de orden de que tiene y a trabajar a trabajar por y para Almirante Bron ¿Hablaste con otras listas? me dijiste con las tres ¿con quién hablaste? sí, con toda la lista con toda la lista nos hemos saludado estuvimos quedados en charlar para sumar gente para que aporten los proyectos que tenían cada una de las agrupaciones y cada una de las listas así que bueno en eso se trata trataremos de trabajar en eso ¿Cómo viste lo previo? que habían hablado de los gremios había hablado tanto de eso que también la gente tomaba partidos se vivió mucho ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo juega de política? creo que es parte del juego político los gremios siempre estuvieron siempre colaboraron con la institución y creo que la institución la tenés que hacer grande aparte que casi no tenés una mano política o que te apoye a los gremios no podés crecer fíjate en los demás clubes hace historia y fíjate en los que ascendieron y de qué manera necesitamos de todo Almirante Bron necesita de todo y no le tenés que cerrar las puertas a nadie mañana arranca arranca tu mandato ¿qué va a cambiar hasta el meante? el mandato del traspaso se hará en el transcurso de la semana jueves o viernes y a partir de ahí veremos primero tratar de ver con qué situación nos encontramos y después tratar de ir emprogerizando cada una de las áreas de la situación del meante unido ¿el viernes fue el primer gran golpe en la asamblea? yo creo que el viernes al margen de la aprobación o no de un balance se aprueba aún una gestión y por algo nos hemos dispersado así que bueno creo que lo que la gente quiere y lo importante es que la gente estuvo en paz fíjate cómo está estuvieron todos los grupos mezclados entrelazados y eso es lo primordial eso es lo que queremos fundamental eso es lo que queremos lo que quiere la gente de Almirante Bron quiere paz quiere tranquilidad quiere ir a si no lo podemos crecer muchachos no podemos pretender a primera de ellos si no estamos en ida es la idea de todos subida de primera es la idea de todos así que esperemos llevarlo a cabo primero queremos tener un club de primera para tener un club de primera tenemos que tenerlo ordenado ordenado con las actividades así que de eso se trata muchachos muchas gracias y felicitaciones no por favor gracias ok bellito bueno estamos acá con no por favor no por favor ¡Gracias!